El pasado 2 de julio, los artesanos de Punta Tacuara estuvieron de festejos. Le contamos de qué se trata. Y esta es una fiesta organizada por los artesanos de Punta Tacuara. Es el primer evento que organizamos por los 10 años de organización. Porque en realidad el paseo tiene como 15 años más o menos. Pero hace 10 que estamos organizados. Por eso es que lo hacemos cumpliendo los 10 años este festejo. Bien, ¿y artesanos de qué tipo hay hoy aquí? Hay de todos los tipos. Hay que hacen cueros, hay gente que trabaja en madera. Nosotros que hacemos leyendas correntinas, trabajamos en arcilla y en madera. Tiene gente que trabaja en tejidos. Después tenemos un montón de bichuteros que hacen alpaca, que trabajan en plata. Buenas artesanías van a encontrar los que quieran venir a visitarnos. Contanos concretamente lo tuyo. ¿Cómo surgió esta vocación o esta pasión? Mira, es insuficiente porque, digamos, yo vengo de... Mi esposa vive en una familia de artesanos. Yo realmente trabajaba en una empresa, bastante importante acá. Y bueno, cuando me quedé desocupado decidí ver qué podía hacer con mis manos. Y descubrí que uno cuando se procura algo, lo consigue realmente. Porque antes no sabía ni colocar un foco. Y hoy me doy cuenta que con mis manos puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, si alguien visita este stand, ¿qué puede llevarse a regalito? Y nosotros tenemos... Básicamente hacemos lo que es leyenda correntina. Todo lo que tenga que ver con el bombero y comparte nuestras leyendas correntinas. El Carioctur, el Curupí, la Iberá. Todo lo que tenga que ver con el Marchantay correntino, nosotros hacemos eso. Veo portas aumerios, veo ceniceros, hornitos, llaveros. Sí, hay una particularidad que es la que hacemos nosotros, que es siempre le damos una utilidad a la artesanía. Para que la gente lleve y tenga una utilidad en la casa. Eso es básicamente lo que queremos, que cuando lleve algo, lo pueda ocupar realmente. Como los veladores, como los portas aumerios. ¿Quién no vino este fin de semana los encuentra habitualmente acá los domingos? Sábado y domingo estamos y feriados. Ese es el permiso que tenemos de parte del municipio. Bueno, muchos éxitos. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. No, al contrario, gracias a ustedes.